¿Cuántas veces escuchaste eso de que yo no creo en las brujas, pero de que las hay, las hay? ¿Cuánto las mancias tienen que ver con la toma de decisiones que tenemos cada uno de nosotros? Porque ¿quién, sin querer o queriendo, alguna vez recurrió a las mancias para saber qué decisión tomar? ¿Qué nos depara el destino? ¿Cómo nos irá en el amor? ¿Cómo nos irá en los negocios? Todo esto se va a contar la doctora, que de alguna manera nos explica cuánto influyen las mancias en nuestras vidas. Mi nombre es Marcela Dehesa, yo soy psicóloga, terapeuta gestáltica. La pregunta es ¿cómo nos predisponen las mancias? Y es importante destacar que el hombre ancestralmente ha tenido la pregunta, la incógnita de responderse qué es lo que pasa en el futuro, ¿no? Y cuál es el sentido de las cosas que nos suceden, cuál es el sentido de la vida en un sentido profundo. Y en eso una de las respuestas que se han ido construyendo ha sido a través de las mancias. Las mancias es, de alguna manera, un arte porque implica que la persona que hace la lectura interprete, decodifica y sintetice los símbolos que salen a través de cualquiera de los sistemas, sean cartas, runas, tabaco, y con su intuición también haga una devolución al consultante. Esto implica cierta predisposición, si se quiere, a partir de lo que le dicen. ¿Cómo entendemos la predisposición? Como una disposición anticipada del ánimo para un fin determinado. Entonces, esto implica también que quienes hacen una lectura de mancias tengan una responsabilidad muy alta sobre lo que devuelven al consultante, porque de alguna manera esto determina o influye cómo va a interpretar o va a afrontar los próximos sucesos. Dialogando con algunas personas que hacen mancias, charlábamos sobre esto, que el destino no es inamovible y que nosotros somos los protagonistas, siempre co-creadores de nuestra realidad. También quisiera aportar un principio de la filosofía budista que me gusta mucho, que dice que si usted desea comprender el presente, observe las causas del pasado. Si usted desea saber cómo será el futuro o comprender el futuro, observe las causas del presente.